¡Gloria al Señor! ¡Qué bendición estar delante de vosotros en esta mañana para poder impartir la bendita, gloriosa palabra del Señor! ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios? ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman su palabra? Vamos a ver todas las espalas que hay en esta mañana para avergonzar a los soldados sin espada, ¿verdad? No, no, no. Muy bien. ¡Qué bonito ver un ejército con sus armas! Armas de guerra. Les suplico por favor, amados hermanos, sus oraciones. Dentro de pocos días estaré intervenido quirúrgicamente. Tengo escoliosis, tengo fibromialgia y el nervio principal de mi espalda está siendo comprimido a tal magnitud que está reducido de 14, que es lo normal, a 5, el espacio donde va el nervio. Y estoy un poco afligido, no tanto por la operación que voy a tener, sino por... Ellos me dijeron que podría quedarme paralizado si no me opero. Y más que todo es por el dolor, hermano. Ore por su servidor, por favor. Estoy ahora delante de vosotros con demasiado, demasiado dolor. Ore para que el Señor me use, para que sea de bendición a cada oyente presente en esta mañana gloriosa. Así que vamos a abrir nuestras tibias, por favor, a Génesis capítulo 1. No sé si ustedes lo sabían, pero el hermano Toby, papá, muy amigo mío por muchos, muchos años. De hecho, Él me conoció a mí cuando yo era así. Yo lo conocí a Él un poquito antes de su profesión de fe. Cuando Él andaba en moto, paró en Guatemala. Primero mis padres fueron misioneros en México. Y luego nos visitó Él con el hermano Bruce Bell, el hermano Bob Green, quien estaba Él viajando en moto. Y luego se fue para México. Y en México, en una iglesia en la ciudad de Wix, la Chiapas, fue donde el hermano Bruce Bell predicó. Y Él hizo su profesión de fe. Y luego siempre mantuvimos esa amistad a través de muchos, muchos años. Y lo respetaré a Él siempre. Siempre, y un fuerte abrazo cuando entro a la gloria de nuestro Dios. Siempre estuvo Él. Siempre estuvo Él una gran amistad también con mi padre. Y también mi padre, el Señor, se lo llevó el año pasado en el mes de febrero. Ellos eran contemporáneos. Yo con el hermano David Rodríguez somos contemporáneos. Lo conocí a Él desde a principios de la década de los 80, cuando primera vez vine aquí a San Salvador a predicar, cuando la iglesia estaba en otro lado. La sultana creo que se llamaba. Y por allá dice el hermano. Yo allá, allá, yo ni sé dónde estoy. Muy bien, abran sus Biblias por favor a Génesis capítulo 1. Y vamos a leer nomás dos versículos. Les voy a dar, amados hermanos, una predicación tipo teológico. Espero que puedan concentrarse, que puedan meditar. En lo que yo les voy a compartir es como una disertación teológica a nivel de seminario. Sin embargo, con tremendas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Vamos a leer solo dos versículos. El título del mensaje de esta mañana es ¿Qué es tu imagen? ¿Qué es tu identidad? Vean conmigo por favor el versículo 26 y el versículo 27. Estamos en Génesis capítulo 1. Dice, Dile al Señor, Señor, hable a mi vida. Señor, si hay algo que ando mal, Dios, hay algún defecto, algún pecado que te ofende, que va en contra de tu voluntad. Señor, corrígeme eso hoy mismo. En esta mañana durante la predicación de la palabra del Señor. Y el Señor efectivamente te va a hablar, va a tocar tu corazón, va a hacer ese milagro adentro de tu ser interior. Señor, Padre, venimos ante tu presencia con acción de gracias. Te doy las gracias, Padre, porque he pasado un tiempo tan maravilloso contigo en comunión espiritual. Desde temprano en la mañana. Y gracias, Padre, porque seguimos en comunión ahora contigo. Queriendo escuchar tu voz. Dios, queremos recibir tu palabra, oh Padre, atentamente. Queremos, oh Padre, que tú nos transformes de adentro hacia afuera. Ayúdenos a comprender lo mejor que podamos la enseñanza de tu palabra en cuanto a nuestra imagen, nuestra identificación. Señor, y úsame, Señor, oh Padre, para tu honra y tu gloria. Que almas perdidas hoy sean salvas. Que tu pueblo sea edificado. Te lo suplico todo por los favores, méritos únicos de tu enviado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos. Creemos nosotros, sin lugar a duda, el relato de Génesis. En cuanto a la creación, que Dios, en su divina sabiduría, dijo al tres veces, Santo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, como dice el versículo número 26. Mire, por virtud del hecho que nuestro Dios nos ha creado, nos ha hecho a nosotros, tres cosas son necesariamente verdaderas en nuestra vida. Número uno, Dios tiene un derecho anterior sobre nuestra vida. Y siempre lo tendrá. Número dos, Dios tiene un interés muy especial por nosotros. Y número tres, Dios puso el sello de su imagen sobre cada una de nuestras vidas. Amén. ¿Qué significa, hermano Joel, que nosotros fuimos creados a la imagen de nuestro Dios? ¿Significa que Dios se mira como nosotros? ¿Significa que Dios se mira como el ser humano? No, hermano, hermano, la Biblia dice que Dios es Espíritu. Entonces, ¿qué significa que tenemos la imagen y tenemos nosotros la semejanza de nuestro Dios? Significa simplemente que el hombre ha sido creado a la imagen moral de nuestro Dios. Es decir, Dios tiene voluntad, Dios tiene emociones, Dios tiene intelecto. Y adivina qué, nosotros también de igual. Tú y yo tenemos voluntad, tenemos emociones, tenemos intelecto. Amén, hermanos, hermanos. Y somos también seres tripartitos. Tal y como Dios es un ser tripartito, tiene Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tú y yo también somos seres tripartitos. Tenemos nosotros espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque con nuestros cuerpos somos mundo conscientes. Es decir, somos conscientes de lo que está alrededor de nosotros, de lo que está pasando alrededor de nosotros. Es decir, el calor, el frío y el dolor y cualquiera otra cosa alrededor de nosotros nos afecta en nuestro cuerpo. Con nuestras almas somos autoconscientes. Pero con nuestros espíritus somos conscientes de nuestro Dios. En otras palabras, nuestro espíritu es lo que nos tiene a nosotros conectados con nuestro Padre Celestial. Por eso, la parte más importante de nosotros, y cuando tú estudias la Biblia vas a encontrar que hay un orden correcto y debido que hay que seguir. Nunca se dice cuerpo, alma y espíritu. Nunca se dice eso afuera de su orden. El orden correcto y apropiado en la Biblia es espíritu, alma y cuerpo. Lo más importante de nosotros, no es nuestro cuerpo, hermano. Lo más importante de nosotros es nuestro espíritu. Con nuestro espíritu es que nosotros tenemos comunión con nuestro Dios. Y en Romanos capítulo 8 y el versículo número 16 dice, El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que el espíritu, el alma y el cuerpo fueron creados por nuestro Dios. Y Dios nos hizo a nosotros como libres agentes morales. Eso simplemente significa que el hombre tiene voluntad para escoger lo bueno o lo malo. Lo correcto o lo malvado. Seguir al diablo o seguir a Dios. Dios no te va a obligar a ti a recibir a Jesucristo. Dios no te va a obligar a ti a ser bautizado después de recibir a Jesucristo. Dios no te va a obligar a ti a leer tu Biblia cada día. Dios no te va a obligar a ti a doblar rodillas y humillarte delante de Él y caminar con Él en oración todos los días. Dios no te va a obligar a ti a ser un buen cristiano. Por lo tanto, amados hermanos, necesitamos nosotros a entender que somos libres agentes morales. Que simplemente tú y yo tenemos la libertad de escoger. En esta mañana tú escogiste estar aquí, el mejor lugar en todo el mundo. La bendita, gloriosa, santa casa de nuestro Dios. Su casa de oración donde nosotros le alabamos a Él. Donde nosotros le adoramos a Él. Donde nosotros recibimos la instrucción divina de su santa palabra. Pero mi pregunta en esta mañana es, ¿conoces en realidad quién eres tú? ¿Conoces tu identidad? ¿Conoces lo que debe de ser tu imagen de adentro hacia afuera? ¿A quién te asemejas? ¿A quién te pareces? Yo salí a mi mamá. Mi hermana salió a mi papá. ¿Cuánto hubiera querido yo tener los ojos de mi papá? Unos ojos azules. Pero Dios tenía otro plan para mí. Yo no sé a quién te pareces tú. Yo alabo a Dios porque salí a mi mamá. Porque ese fue el diseño de Dios para mí. Hoy en día hay juventud que llega a cierta edad y se ponen mero rebeldes. Y dicen, yo quiero encontrarme a mí mismo. Yo quiero, yo voy a salir. Y no me importa si paso penas. Voy a ir a viajar, me voy a meter en ese desfile, me voy a ir mojado hasta Estados Unidos. Porque quiero encontrarme a mí mismo. Cuidado con hacer cosas ilegales. El problema es que nunca van a encontrar lo que ellos en realidad son. Si no van a este libro. Por lo tanto yo quiero enseñarles a vosotros en esta mañana. ¿Qué es nuestra imagen? ¿Qué es nuestra verdadera identidad? Así que busquen conmigo por favor en el libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo 8, un par de versículos. Romanos, el capítulo 8. Ven conmigo por favor el versículo número 28 y el versículo número 29. Si están conmigo un fuerte amén. Romanos capítulo 8. Ven conmigo por favor el versículo 28 y el versículo 29. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nótese bien bien lo que dice nuestro Dios aquí. Cualquiera cosa que Dios está haciendo en nuestra vida es para que tú y yo seamos más como el unigénito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. En otra palabra, Dios está usando las penas y los dolores y los sufrimientos y los problemas y las cosas buenas y las cosas malas y las decepciones y las adversidades y las enfermedades y las molestias y etcétera, etcétera. Y muchas cosas porque Él quiere hacer a nosotros más y más como Cristo Jesús. Por lo tanto, el propósito y la meta principal de nuestro Dios para cada uno de nosotros es hacer a nosotros como nuestro Redentor, el Cordero de Dios, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo hace Dios esto? Por lo tanto, en otras palabras, ¿cómo vamos nosotros a reflejar a los que nos rodean lo que Dios es y lo que Él quiere hacer en nuestra vida? Nuestra imagen debe de reflejar, primero, amados hermanos, la mente de Jesucristo. Amén. La mente de Jesucristo. Veamos lo que dice la Palabra de Dios en Filipenses. Busquen conmigo, hermanos, esto es un estudio bíblico extensivo, vamos a usar mucho nuestra Biblia. Ya que dijiste que amas tu Biblia, úsala, por favor. Porque algunos ya los veo cabeceando por ahí, poniéndose muy chinitos. No, es que son santos, están orando por tu Señor. Vean lo que dice Filipenses, por favor, en el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 5 al 7. Si están conmigo, vamos, hermanos. Y a propósito, la Iglesia Bautista Jesucristo salva allá en Guatemala, les da saludos a vosotros. Allá donde estoy yo sirviendo al Señor. Y sabe lo que yo hago si yo veo dos, tres personas cabeceando. Así como nos pusimos de pie al principio para leer la lectura, así pongo a todos de pie. Yo no sé, pero me van a dar sueño a mí algunos de ustedes. Así que, muchas veces, durante el semón les pongo de pie, porque nadie puede dormir separado, sin sufrir un accidente. Dice Filipenses, el capítulo 2, vean conmigo, por favor, versículo 5. Dice, allá pues en vosotros, este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Acuérdense que Cristo es igual a Dios, porque Él es Dios. Dios lee Romanos 9.13 y dice que Cristo es Dios. Dice, como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de qué, hermanos? De siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. En otras palabras, Cristo tomó forma de siervo, de esclavo. El momento que tú te conviertes en un siervo, tú pierdes todo derecho de estar al mando de tu propia vida. Un siervo es gobernado por su amo, por su Señor. Amén. Y tú y yo escogimos ser siervo. Cuando nosotros fuimos salvos, ¿sabe qué? Nos pusimos a nosotros mismos en el lugar de servidumbre. Es decir, cambiamos nosotros de amo. Amén. El diablo fue nuestro amo. Pero cuando tú y yo fuimos salvos, recibiendo el Salvador Jesucristo, era Jesucristo quien se convirtió en nuestro amo. Amén. No obstante, hemos experimentado una maravillosa libertad. Una gloriosa liberación. Ya no tenemos que ser maltratados. Ya no tenemos que tener miedo de ser abusados y maltratados y manipulados. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en control. Amén. Él es nuestro soberano Señor. Amén. Él nos vigila. Él nos guarda. Él nos guía. Él nos protege. Él nos preserva. Gloria sea al bendito nombre de Cristo Jesús por eso. Por eso, cuando tú y yo nos inclinamos hacia abajo, humillándonos, lo suficiente para ver al Señor Jesucristo tal y como Él es, empezamos nosotros a tomar su identidad. Empezamos a tener su mente. Empezamos a pensar como Jesucristo piensa. Y reflejamos eso a nuestro mundo exterior. Quiero que vean, segundo, no solamente reflejamos la mente de Jesucristo, pero también reflejamos la gracia de Jesucristo. Guau, esto es maravilloso. Póngame su buena shola en pensar sobre esto, por favor. Vean conmigo, segunda de Corintios, el capítulo 8 y el versículo 9. Segunda de Corintios, el capítulo 8 y el versículo número 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis qué, enriquecidos. Hermano, escúcheme, Jesucristo no pensó nada para sí mismo. Jesucristo estaba totalmente desinteresado en cuanto a Él mismo. El Señor Jesucristo se despojó completamente de todo por nosotros. Amén. Y nosotros también debemos de olvidarnos completamente de nosotros mismos. Estar totalmente desinteresados en nosotros mismos para poder entregarnos más y más. Al Señor Jesucristo. Cuando tú y yo nos identificamos con el Señor Jesucristo y empezamos a reflejar su mente, empezamos a reflejar su gracia. ¿Sabe qué? La gente del mundo no va a poder distinguir entre quién es quién. Ahora, no me vayan a malentender, amados hermanos. Yo no estoy diciendo que tú y yo en esta vida vamos a ser perfectos. Pero tú y yo podemos esforzarnos, podemos determinar y disciplinarnos en ser lo más que podamos como el Señor Jesucristo. De tal manera que la gente del mundo puede ver muy claramente a Jesucristo en nuestra vida. Amén. Amén. Hace años, yo estaba visitando la casa de unos miembros de nuestra iglesia allá en Guatemala, la zona 18, la capital. Allá, mire, es una área marginal. Le estaba diciendo a los pastores ayer en la mañana, es el lugar más conflictivo y más violento de toda la capital de Guatemala. Zona 18, ¿han oído alguno de ustedes de la Mara 18? Ahí está la guerra contra la Mara Salvatruch y la Mara 18. Es un lugar donde gente es muy, muy pobre. Las casas, mire, son de un cuarto. Yo fui, coqué a la puerta, miembro de nuestra iglesia, y abrió la puerta un niño. Yo, yo me imagino de cuatro años de edad. Y él, cuando él me dio, los ojos de él se le pusieron así. Y luego él dio media vuelta y entró corriendo donde estaba su mamá, yo lo vi. Y le dijo, mami, mami, Dios está a la puerta. Y sabe qué? Me dio gracia a mí lo mismo que a ti. Pero luego pensé y dije, wow, qué tremenda y gran responsabilidad tengo yo. Y sabe qué? Si eres hijo de Dios, tú también. Representamos al Señor, debemos reflejar su mente, debemos reflejar su gracia. Amén. En tercer lugar, debemos de reflejar la humildad del Señor Jesucristo. Vean conmigo, Filipenses, el capítulo 2 y el versículo número 8. Esto cuesta, hermano. Esto de la humildad es difícil porque nos ensanchamos del coco hueco, ¿verdad? Nos ponemos bien orgullosos, bien soberbios, bien altivos, bien arrogantes. Lo que dice Filipenses, el capítulo 2, versículo 8, dice, Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Dios vio a su propio hijo unigénito convertirse en la forma de un siervo. De un esclavo prácticamente. En la forma de pensar de los judíos, esta era una completa maldición. Y el apóstol Pablo citando del libro de Deuteronomio en Gálatas capítulo 3 y la segunda parte del versículo 13. Él dijo, maldito todo el que es colgado de un madero. Es decir, la muerte en una cruz, en ese horrible instrumento de tortura, era algo despreciable, era algo vergonzoso, era algo maldito en la forma de pensar de un judío. ¿Y sabe qué? Eso era precisamente lo que Jesucristo hizo. Se humilló a sí mismo en dejarse el mismo ser clavado y sacó el cruz para derramar su preciosa, poderosa, perfecta, sangre real para la redención de nuestras almas. Gloria a Dios por eso. Y dice Jesucristo en Lucas capítulo 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece, es decir, se exalta, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Que mucho cuidado con tu orgullo, mi hermano, hermana. No estás tú reflejando esta cualidad y este carácter tan precioso de Jesucristo cuando eres presumido, arrogante, con espíritu altivo y bien orgulloso. Vean conmigo una cita preciosa en el primer de Pedro, en el capítulo 5, por favor. Y vamos a leer dos versículos nomás aquí. Primer de Pedro, por favor, en el capítulo 5. Y el versículo 5 y el versículo 6, si ya lo tiene ya en su Biblia, diga un fuerte amén. Dice, el primer de Pedro, por favor, en el capítulo 5 y el versículo 5, dice Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, que en la Biblia es sinónimo con pastores, y todos sumisos unos a otros, revestidos de qué? De humildad. Porque Dios resiste, Dios hace guerra para con los soberbios, pero da gracia a quién es? A los humildes. Yo no sé hacer que a ti, pero yo necesito, yo dependo de la gracia divina y sublime del Señor Jesucristo para mi vida todos los días. Yo necesito esa gracia sobreabundante del Señor Jesucristo para perdonarme a mí de mis pecados. Pero ¿sabe qué? El Señor no va a derramar esa gracia del perdón en mi vida si yo soy así. Todo orgulloso, todo soberbio. Por lo tanto, nuestra imagen debe de reflejar la mente del Señor Jesucristo, debe de reflejar la gracia del Señor Jesucristo, debe de reflejar la humildad del Señor Jesucristo. Pero en cuarto lugar, debe de reflejar la santidad de, mire como que se pone más difícil cada vez, debe de reflejar la santidad de Cristo. Vean conmigo el libro de Hebreos, por favor, el capítulo 7 y el versículo 26. Hebreos, el capítulo 7 y el versículo número 26. Si ya están ahí un fuerte amén. ¿Verdad que muy rápido se lo pregunto? Muy bien. Hebreos 7, 26. Si están ahí un fuerte amén. Ahora sí ya está, por lo menos la mitad. Hebreos 7, 26 dice, Porque tal sumo sacerdote, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. ¡Wow! ¡Qué Cristo tenemos tú y yo! ¡Qué Salvador tenemos tú y yo! Tenemos un Dios que es 100% hombre y 100% Dios, Dios hombre, que es perfecto en su santidad. Quiero que vean otra cita. Vamos a regresar a 1 de Pedro. Y mire cómo es que Dios pinta el bellísimo cuadro de nuestro Salvador en 1 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo número 21. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, vamos a leer del 21 al 23. Si están conmigo un fuerte amén. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos, ¿qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, ¿qué? Justamente. No sé si oyeron de aquella anciana invidente. La pobre ancianita no podía ver nada. Y ella era como alguno de ustedes que se dormían durante la prédica. Ay, 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 hay que tomar cafecito antes del culto, ¿verdad? Porque con el calor me da sueño. Entonces, ella no sabía, pero el pastor estaba predicando. Y el pastor estaba casi al final de su predicación, cuando dijo, hermanos. Y ella despierta. Y él dice, hermanos, ahora es el momento de lanzarnos todos a la ciega. Y la ancianita se levantó y dijo, la primera persona que me toca le voy a pegar con este bastón de higüeya. Pero, ¿acaso nosotros no somos respondones? El tráfico aquí, en esta ciudad, es muy parecido al tráfico de Guatemala. Allá hay más de dos millones de vehículos. En una infraestructura de caminos donde son, los carriles son como los de aquí, bien angostos. Y uno lucha por cada centímetro cuando está conduciendo. Las colas y las filas de gente para arreglar cualquier diligencia. Lo pone a uno estresado, nervioso, irritable, con ganas de ser respondones. ¿No es cierto, hermanos? Dime si no es cierto. Si alguien te pega a ti, ¿qué es lo primero que haces tú? ¿Qué es lo más natural? Pegarte de regreso. Y algunos son coléricos. Si te pegan a ti, tú no quieres pegar de regreso, quieres patear de regreso. Quieres darle bien duro. Pero el ejemplo ideal lo tenemos aquí de Jesucristo. Tú tienes que dejar el juicio a Dios. Eso es lo que Pedro dice aquí cuando él dijo ser santos porque yo soy santo. Dios habló a través de Pedro para decir esas palabras. Tú y yo debemos de reflejar la santidad del Señor Jesucristo. Todos los días en toda nuestra manera de vivir. Amén. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En 1 Juan capítulo 3 versículo 3 dice todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. Eso fue lo que prediqué ayer a los pastores, a los seminaristas, a los líderes. El último mensaje de la mañana yo prediqué sobre la santidad, sobre la santificación. Y este es un punto tan importante. Quisiera yo elaborar mucho sobre eso pero el tiempo apremia. Pero los tres puntos principales ayer era para poder ser santo tú tienes que ser salvo. Tienes que venir el Espíritu Santo a vivir a tu alma. Tienes que arrepentirte y confiar únicamente en Jesucristo como salvador personal. Que es el segundo nacimiento. El primer nacimiento ya lo recibiste físicamente pero necesitas otro nacimiento para poder ir a la gloria de Dios. Nacer de nuevo. Amén. Y la segunda cosa fundamental para poder ser santo es este bendito libro. Tienes que meterte a este libro. Esta es la espada del Espíritu. Dios dice que Él nos santifica con su verdad. Su palabra es verdad. Por lo tanto tenemos que amar este libro. Tenemos que meternos en este libro. Tenemos que leer esta ley de nuestro Dios. Tenemos nosotros que memorizar la palabra. Tenemos nosotros que seguir lo que Dios dice aquí. Y Él nos hará santo. Y tercero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Que es simplemente darle la rienda de cada faceta, cada área de nuestra vida al Señor. Y para terminar en esta mañana hay otra cosa que debemos nosotros de reflejar con nuestra imagen. En quinto lugar debemos de reflejar la sumisión de Jesucristo. Vean conmigo Lucas capítulo 22. Esto fue un poquito antes que Jesucristo fue juzgado incorrectamente y luego fue torturado y luego fue clavado al madero. Vean conmigo Lucas por favor en el Nuevo Testamento en el capítulo 22 y vamos a leer del 39 al 42. Si están conmigo un fuerte amén. Dice así en Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Puesto de rodillas oró. Diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa. Pero nótese bien esta importantísima frase. Él dijo pero no se haga mi voluntad sino la quien. La tuya. Es decir la voluntad de su Padre Celestial. La voluntad de la revelación divina y perfecta de nuestro Dios en su santa palabra. Eso habla amados hermanos de sumisión. Como nos cuesta a nosotros ser sumisos. Todo este asunto de este último punto. Junto con los demás se reduce o se deduce a esto. Solo hay dos filosofías básicas por las cuales el hombre puede ser gobernado. Tú tienes una filosofía o la otra. No puedes tener las dos. Una filosofía es la filosofía que Satanás, la suegra, perdón, la serpiente abrazó. Creo que no lo cacharon más. Y dice. Allá en Isaías el capítulo 14. ¿Sabe qué fue la filosofía que abrazó Satanás? El yo, 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 yo. Egoísmo. Solo pensó en él mismo. Qué pecado. Y dice Isaías 14, 13. Está hablando Satanás y él dice. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y en el 14. Seré semejante al Altísimo. Con A mayúscula. ¿Sabe qué le respondió Dios? El capítulo 14, versículo 12. Dice. ¿Cómo caíste del cielo, lucero? O sea, Lucifer. Hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra. Tú que delitabas a las naciones. Esa es una filosofía. La otra es la filosofía del Señor Jesucristo. Vean conmigo, por favor, Lucas 22, 42. Una sola frase. Dice el Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la filosofía que Cristo abrazó. Joven, señorita, escúcheme bien bien en esta mañana y puede ser algún chueco rebelde adulto. A mí, ¿qué me importa lo que dice mi mamá? No me importa lo que dice mi papá, ni me importa lo que dice mi pastor, ni me importa lo que dice la iglesia, ni me importa lo que dice cualquiera persona. Yo voy a hacer lo que dice mi papá, ni me importa lo que dice mi papá, ni me importa lo que dice mi papá. Punto. Hay mucha gente así, hermano. No solamente jóvenes, hay adultos así. Escúcheme bien bien. Si tú piensas así, o si tú crees así, o si tú hablas así, ¿sabe qué? ¿Por qué tú estás abrazando la filosofía de Satanás y no la del Señor Jesucristo? ¿Y hay de ti si estás haciendo eso? Te pregunto en esta mañana, antes de concluir, ¿qué imagen estás tú reflejando? ¿Ya aprendiste qué es tu verdadera identidad? Te pregunto, ¿has ensuciado tu identidad? ¿Has ensuciado tu identificación con algún pecado? ¿O estás tú reflejando la mente del Señor Jesucristo? ¿La gracia del Señor Jesucristo? ¿La humildad del Señor Jesucristo? ¿La santidad del Señor Jesucristo? ¿Y la sumisión del Señor Jesucristo? Uno de los más grandes misioneros en la historia del planeta Tierra fue el gran doctor Hudson, Hudson Taylor y una vez se le acercó a su esposa a él la esposa acababa de leer un periódico en el cual ella compartió el mensaje de ese artículo diciendo que ahí estaban comparando al gran Hudson Taylor con alguno de los apóstoles del Nuevo Testamento cuando él escuchó eso se apenó muchísimo se sintió él horrible y estos eran las específicas palabras del gran siervo de Dios Hudson Taylor él dijo no deseo yo padecerme a ningún hombre yo no quiero ser como Pedro ni como Apolos ni como Cepas ni como ningún apóstol del Nuevo Testamento yo quiero asemejarme únicamente a Cristo Jesús y ¿sabe qué? esa debe ser nuestra meta Padre vengo ante tu presencia con acción de gracias porque a pesar oh Padre de mi dolor has hablado a través de ti tu palabra ha sido predicada con autoridad y con amor te suplico Padre si hay alguien esta mañana que no se ha arrepentido que no ha confiado en Cristo como su único y siguiente Salvador personal que lo puede hacer ahora Padre que tu pueblo Padre los miembros de tu gloriosa y bendita familia que no están reflejando la imagen del Señor como deben que hoy puedan arrepentirse y si Señor perdóname en estas áreas que te he quedado mal en estos pecados que te he ofendido santifícame quiero ser santo como tú en nombre de Cristo Jesús con los ojos cerrados rostro inclinado con nadie mirando en ningún lado si tienes tu respeto a Dios por favor cierre los ojos nadie mirando habrá alguien esta mañana que dice predicador misionero evangelista yo no quiero ir al fuego eterno del infierno yo no quiero estar chisporroteándome desde la planta de mi pieza hasta la corona de mi cabeza por toda una eternidad en esa agonía insoportable del infierno yo no quiero ir ahí en la muerte yo quiero tener la plena ciudad bíblica de ir a la gloria de Dios yo quiero que Dios me dé el nuevo nacimiento en mi corazón ahí donde estás ponte de pie yo quiero orar por ti ahí donde estás ponte de pie quiero orar por ti quiero orar contigo Dios lo bendiga gloria a Dios quien más ponte de pie yo no quiero ir a ese infierno tan horrible tan cruel tan duro yo no quiero estar en esa agonía insoportable después de la muerte yo quiero que Cristo me lleve a su gloria yo quiero que Cristo escribe mi nombre en el libro de David el Cordero ponte de pie Dios lo bendiga caballero veo a ti también habrá alguien más Dios está hablando contigo por eso te sientes mal en tu corazón Dios te está derregullendo muchas veces la gente reacciona con ser irritables se molestan se enojan otros se sienten con tristeza y se quebrantan por dentro escúcheme los valientes son los humildes los orgullosos son los cobardes es por eso que dice la Biblia en Apocalipsis 21.8 que los cobardes e incrédulos irán al lago que arde con cuyo azufre se requiere valentía para arrepentirse se requiere valentía para humillarse habrá un último amigo amiga que se atreve a ponerse de pie tiene la valentía para arrepentir ponerte de pie yo quiero ir a la gloria de Dios no quiero ser echado en el infierno en la muerte quiero ser salvo por el Señor Jesucristo levanta la mano o póngase de pie más bien póngase de pie quiero orar por ti gloria al Señor Dios lo bendiga gloria al Señor amén gracias veo a ti señora habrá alguien más el Espíritu Santo está redargullendo habrá alguien más que se atreve a ponerse de pie no le vamos a avergonzar solo vamos a orar por ti orar por ti gloria al Señor caballero hasta ahí atrás gloria al Señor amén gloria al Señor la señora acá el Espíritu Santo está obrando se siente electrificantemente su poder en este lugar tiempo más importante de todo culto de adoración es la invitación después de la predicación cuando almas se arrepienten y se entregan a Jesucristo quieres entregarte a Cristo quieres que Él te salve te lleve a la gloria ponga tu nombre escrito en su libro divino allá en el cielo ponte de pie ponte de pie vamos a orar por ti Padre gracias por cada persona que se ha puesto de pie que está tomando la decisión más importante de su vida ayúdenles a ser aconsejados en el plan de salvación y seguirte de aquí en adelante en el nombre bendito de Cristo Amén les amo hermanos Dios los bendiga el mensaje ha sido más que claro esta mañana cuantos recibieron algo de parte de Dios el día de hoy Amén no lo haga solamente por este momento vívalo todos los días y recuerde el amor de Jesús oramos al Señor y mientras invitamos a los amigos a venir a los caminos del Señor nosotros cantamos diciendo a tus pies a tus pies arde mi corazón vamos iglesia dígalo a tus pies entrego lo que soy vamos iglesia arriba de mi seguridad donde nadie donde nadie me puede señalar me perdonar me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies que estar a tus pies y ahí permaneceré postrado a tus pies postrado a tus pies y aquí y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí y aquí permaneceré permaneceré no se detenga Dios le ama venga el Señor y aquí permaneceré a los pies de Cristo Padre tenemos gracias por esta mañana tenemos gracias por la vida del Pastor Joel March y las iglesias en Guatemala tenemos gracias Señor Jesús porque hemos entendido el día de hoy nuestra identidad es parecernos más a Cristo poder reconocer que tú eres un Dios salvador y perdonador Señor te pedimos que nos ayudes a recordar todos los días el compromiso que tenemos de hablar de al más necesitado y a la gente que aún no te conoce de esa sangre preciosa que nos ha cambiado y nos ha transformado ahora Señor levantamos nuestras manos al cielo en señal de fe bendecimos esta mañana Señor y bendecimos esta iglesia donde siempre el fundamento principal sigue siendo la palabra del Señor y el evangelismo te pido Padre que fortalezcas grandemente cada uno de los corazones que están el día de hoy acá transforma sus vidas restaura sus corazones Señor y sobre todo recuérdanos que a ti es toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos amén y amén denle un fuerte aplauso a nuestro Dios muchas gracias por haber estado con nosotros